Buenas tardes periodistas acreditados en el Palacio Nacional y ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en vivo a través de presidencia.gov.do y de las redes sociales de la Presidencia de la República. Hace unos minutos el Presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, Danilo Medina, encabezó la tercera reunión de trabajo para la selección de los jueces que ocuparán las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional. En la sesión de trabajo que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, estuvieron presentes los siguientes miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Reynaldo Pared Pérez, Presidente del Senado, Radamés Camacho, Presidente de la Cámara de Diputados, José Paliza, Senador por la Provincia de Puerto Plata y Presidente del Partido Revolucionario Moderno, Josefa Castillo, Diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, Juez de la Suprema Corte de Justicia y Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Jan Rodríguez, Procurador General de la República y del equipo técnico, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Le voy a ceder la palabra al señor, al magistrado Frank Soto, quien nos va a ofrecer los detalles sobre lo allí acontecido. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches amigos y amigas de la prensa. En el día de hoy, tal como nos informa la que nos antecedió en la palabra, informa, esta reunión del Consejo fue básicamente para conocer la lista de las personas que se inscribieron para participar en la convocatoria de los cuatro jueces que dejan plaza vacante en el Tribunal Constitucional. Se le dio lectura a cada uno de estos participantes, estos abogados y algunos que son jueces de corte, Tribunal del Primer Grado que se inscribieron para participar. La comisión rindió un informe, más bien la secretaria rindió un informe de todo lo acontecido desde la reunión, la primera reunión de esta nueva convocatoria hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos una reunión muy fructífera donde también se analizó, se hizo un resumen de lo que ha avanzado la secretaría y la comisión que está trabajando con el reglamento para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la modificación del reglamento de evaluación. En el día de hoy también se designó una comisión para trabajar en la preselección de candidatos para los jueces faltantes constitucionales. Esta comisión está integrada por el senador Reynaldo Párez Pérez, senador Paliza, la diputada Josefa Castillo y el procurador general Jean Alain Rodríguez. Igual la comisión la compongo yo, Fran Soto, quien va a coordinarla. Esta reunión tendrá como responsabilidad preseleccionar los candidatos que le deberá presentar el próximo lunes al seno del consejo para su ratificación. Como ustedes sabrán, el reglamento se establece que se harán preselecciones. Entonces, haremos una publicación el día 21 de lo que ratifique o no en la próxima sesión de este lunes 19 el órgano en pleno ya del Consejo Nacional de la Magistratura. La reunión designada tendremos reunión mañana mismo, mañana mismo, la comisión, perdón, la comisión designada tendremos reunión mañana mismo a las 11 de la mañana en uno de los salones de la Suprema Corte de Justicia para iniciar los trabajos de preselección de candidatos. Al día de hoy todavía no se ha hecho ninguna objeción a los 72 candidatos que han sido propuestos, que han sido ya inscritos formalmente en sus candidaturas. Por la consecuencia, la ciudadanía tiene que saber que todavía tiene mucha oportunidad para observar la lista, para ponderar candidatos y se entiende que tiene alguna objeción de alguno de ellos. Todavía hasta tres días después de la publicación de la lista, que será el 21, tiene oportunidad de hacer objeciones y reparos a los candidatos que se han preseleccionado ya por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir que hemos estado trabajando según el cronograma establecido en la primera sesión de estas nuevas reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Por el momento es todo lo que tenemos por hoy. Buenas tardes, magistrado y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi pregunta es la siguiente, un segundito. Una vez se depure el listado de los 72 que hasta este momento están en listado, que han aplicado, ¿cuáles serían los parámetros para ratificar o excluir aquellos de ese listado oficial de 72 personas que oficialmente se anunció hace varios días? Las 72 personas que aplicaron para ser candidatos a jueces, ya se hizo una depuración de los requisitos formales que cumplan con los requisitos de edad, con los requisitos que establece la Constitución, que no tengan antecedentes, ya ese trabajo se hizo. Por eso se hizo la publicación el día 9. Ahora bien, la comisión que se designó para iniciar el proceso de preselección tiene los mismos parámetros que se utilizaron para los procesos anteriores, la Suprema, el Tribunal Superior Electoral. Se toman perfiles básicamente, especialidades y otros requisitos que deberá tener un candidato para ser preseleccionado para participar en las entrevistas y posteriormente la oportunidad de ser juez del Tribunal Constitucional. ¿No se han presentado objeciones actualmente? ¿Pudiera alguna de estas objeciones que la población pueda presentar en lo adelante ser tomada en cuenta por la comisión que va a analizar para excluir alguno de estos 72 en caso de que después que ustedes le notifiquen, obviamente, esta persona no responda a los requerimientos de la comisión? Gracias. La persona que haga objeciones, yo le repito lo que le dije anteriormente, tienen hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados para objetar y la persona que se objeta, el candidato, tendrá tres días igual para contestar esa objeción. Estas objeciones el Consejo las analiza y las toma en cuenta al momento de tomar la decisión. Las analiza y ya las pondera al momento de ponderación y votación, pero de por sí no descarta automáticamente un candidato. Gracias. 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 Gracias.